¿Qué es la seguridad de la navegación? Apuntando a la seguridad de la navegación, me voy a referir ahora a las luces. Nuestras embarcaciones deportivas no están exentas de llevar luces de navegación, ya que las previsiones del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes apuntan no solamente a los buques mercantes, sino a las embarcaciones pequeñas también. Por lo tanto, refiriéndonos exclusivamente a embarcaciones deportivas, por ejemplo, un crucero, si hablamos menor a 12 metros, deberán exhibir las luces de costado, ya sea estribor de color verde o vavor de color rojo, luz de tope, todo horizonte, color blanca y luz de alcance. Los veleros deberán exhibir luces de costado, luz verde estribor, roja vavor, como dije anteriormente, y luz de alcance o bien reemplazados por un farol tricolor. Las embarcaciones de remo pueden exhibir una luz blanca que podrá ser un farol o una linterna. Esto es muy importante, ya que es muy difícil detectar embarcaciones de remo durante la noche. Estas luces nos permitirán determinar qué barco se aproxima a nosotros y de qué costado los vamos a apreciar. Y a su vez, también evitar las situaciones de riesgo, especialmente en horas nocturnas o de baja visibilidad.